Arrestado fue en el huerto Jesús el salvador Herido fue con odio vir Cual criminal fue muerto sin ser un pecador Más humilde prefirió sufrir En la frente una corona de espinas y el trebo Con burla lo aclamaron re Lejado y despreciado la ofensa soportó Más humilde prefirió morir Pues en el sinfín de ángeles santos Pudieron llamar en su favor Más cual la cruz solo y triunfante Para redimirnos un amor Al clavarlo en el madero Por otros imploró Clamó sufriente Clamó sufriente Tengo sed El agua le negaron Y nadie lo ayudó Y nadie lo ayudó Del humano grande A redimirnos con amor Clamó sufriente Clamó sufriente Se rindió como cordero Su boca embudeció La cruz La cruz La cruz el solo la llevó Su muerte en el madero Me dio la salvación Libertóme de condenación La cruz Fue que sinfín de ángeles santos Pudo bien llamar en su favor Más cual la cruz Solo y triunfante para redimirnos con amor. Amén. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, Él sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé, que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, Él sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió. Música Amén. 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 Como Jesús, que buscamos, que está lejos del Señor, y con amor, que llevaremos, pronto al redir del buen pastor. Amén. Como Jesús, que buscamos, que está lejos del Señor, y con amor, que llevaremos, pronto al redir del buen pastor. El buen pastor. Amén. 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 En ese país ni dolor ni gemido Jamás en sus pratos la vida tendrá Y tú que te sientes del mal oprimido O ti quieres ir al Edén celestial Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir O ti quieres ir al Edén celestial Allá no hay pobreza poseen los sanos Y en esas riquezas con Cristo Jesús Allá no hay enfermos, están todos sanos O ti quieres ir al Edén celestial Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir O ti quieres ir al Edén celestial Ven pues con nosotros Jesús es la puerta Y franca la entrada Al cielo te da Al reino de Dios A su gloria eterna O ti quieres ir al Edén celestial Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir O ti quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir Hoy quieres ir al nivel celestial. No hay tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor. No hay corazón angustiado, no reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El sol en su gloria esplendente, derrama su luz celestial. No hay aflicción en el cielo, ni pruebas existen allá. El alma que en Cristo reposa, seguro en su seno estará. No hay tentación en el cielo, ni sombras de muerte atroz. El árbol de vida florece, no fluye el río de Dios. Yo voy a la patria del alma, oh Cristo prepara mi hogar. El día feliz ya se acerca, el sol para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor, en aquella hermosa ciudad. El árbol de vida florece, no fluye el río de Dios. El árbol de vida florece, no fluye el río de Dios. El árbol de vida florece, no fluye el río de Dios. del alma oh Cristo prepara mi hogar oh todos los santificados irán para siempre a morar el día feliz ya se acerca el sol para mí se encontrará oh que gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad si en esta vida andas sin gozo sin rumbo se encuentra solo penas aquí en busca Jesucristo que en ese camino perfecta paz te ofrece a ti no 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 hay selva sino él no 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 hay otro que es tan fiel Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. Aunque te dejan penas y mil aflicciones, aunque a ti te hagan sufrir, seré contigo siempre. El Salvador dice, bendita sus pisadas, seguir. No, 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 no hay selva sino Él. No, 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 no hay otro que es tan fiel. Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. No, 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 no hay selva sino Él. No, 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 no hay otro que es tan fiel. Si en esta vida andas con Cristo hacia el cielo, tendrás felicidad eterna. Tendrás felicidad eterna. No, 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 no Gracias.